Chicos, vamos con otra noticia del FC Barcelona y es el último anuncio del precandidato Joan Laporta sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar otra noticia importante del FC Barcelona en este corto vídeo. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar pues qué es lo que ha dicho Joan Laporta sobre Leo Messi. Y es que Joan Laporta considera que a diferencia del resto, él cuenta con la credibilidad de Leo Messi para convencerlo de su continuidad en el club azulgrana. Según explica el expresidente en entrevista con Efe, el jugador argentino sabe que todo lo que él ha dicho lo ha cumplido. Además, Laporta cree que el tema económico no va a ser un inconveniente para que Messi siga en el Barcelona. Y es que a la pregunta de si él tiene la percepción de que Leo Messi tan solo va a continuar, si el proyecto que llega es el más fuerte comentó. Sí, ayudará mucho que Messi vea que el proyecto presenta un equipo muy competitivo. Eso es lo más importante para él. Y en este sentido, tengo una ventaja comparativa respecto al resto de los precandidatos. La credibilidad de Leo. Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido. Así me lo ha hecho saber. Quiero ser presidente del club para hacerle una propuesta deportiva y económica con la que él se sienta a gusto y consiga que el Barça vuelva a tener una relación de éxito con la Champions. También le preguntaron si en su presentación como precandidato explicó por encima que Massimiliano Moratti, expresidente del Inter de Milán, le llegó a ofrecer 250 millones de euros por Messi, más que los 150 de su pláusula de rescisión de entonces y dijo ofrecieron 250 porque yo no me movía del que no se vende Messi. En un ámbito privado en el que estábamos cuatro personas, Moratti me explicó que tenía mucho interés en ficharle y estaba dispuesto a hacerme una oferta muy importante. Esto fue en 2006 y sabíamos que Messi debía ser la piedra angular del Barça de los siguientes años. Durante mi presidencia tuvimos muchas ofertas por Messi y siempre nos negamos. Nunca quisimos mostrar ni una grieta en nuestro posicionamiento respecto a Messi. Tenerlo nos propició muchos éxitos deportivos, pero también mejorar la situación económica del club y dejar un legado deportivo económico y social que creo que es el mejor que se ha dejado en un club de fútbol en toda la historia. También le preguntaron que teniendo en cuenta la situación económica actual del club, si Messi puede seguir cobrando los 100 millones de euros brutos por temporada que está cobrando actualmente y comenta Laporta, cuando entre en el club lo veré, pero pienso que el tema económico no va a ser un inconveniente para que siga, porque hay fórmulas y Leo estará en disposición de ayudar. También le preguntaron si consideraba que Messi aporta unos recursos económicos al club superiores a los que este gasta en él y dijo pienso que sí y es así. He tenido la experiencia de vivirlo en directo durante muchos años. De los ingresos que el club genera, Messi tiene una parte importante del mérito. Los patrocinadores y las giras tienen presente en sus propuestas la presencia de Messi en el equipo. Y para acabar le preguntaron si sentarse a hablar con Messi es una de las primeras cosas que tiene que hacer o que va a hacer como presidente. Y dijo, cuando sepa lo que le puede ofrecer según las posibilidades económicas del club, le haré una propuesta económica y deportiva que él pueda valorar. Lo que sí tengo claro es que si se la hago, al menos la considerará y tendrá el ánimo de contemplarla favorablemente. Por tanto chicos, estos son los planes de la puerta con Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios.